El Buena Vida Hostel está situado en Córdoba y ofrece una cocina compartida totalmente equipada, una terraza, un patio, conexión wifi gratuita y ordenadores. Por las mañanas sirve un desayuno gratuito. Las habitaciones del Buena Vida Hostel son tranquilas y disponen de taquillas, ropa de cama y baño compartido con agua caliente las 24 horas. Los huéspedes del Buena Vida Hostel pueden relajarse en la zona común con televisión y solicitar información turística en la recepción. El Buena Vida Hostel está a un kilómetro de la Plaza de San Martín y a 2,5 kilómetros de la estación de autobuses. El Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Tarabella está a 15 kilómetros y el Riachuelo de la Cañada se halla a 600 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.